Intro ¿Cómo están gente de YouTube? Yo soy Nando y estamos con un nuevo video para el canal Sin dudas lo que ha pasado estos últimos días han sido una infinidad de sorpresas Pues yo creo que ya todos sabemos de que Robtop después de 4 años ha sacado finalmente la sneak peek de la 2.2 Y a pesar de que yo me sentí bastante decepcionado al no ver Explorer ¿Dónde están mis regalos? ¡Pinche salsa! Eso no significa de que no se nos hayan mostrado bastantes cosas interesantes Y como ya conocen a la comunidad de Geometry Dash cuando Robtop comparte algo La misma intenta recrearlo a su propio estilo Y puedo decir de que esta vez yo no fui la excepción Pues hace unos días yo hice mi propia versión del nivel que se nos compartió en la sneak peek Pero bien yo se que habrá bastantes personas de que habrán hecho lo mismo Y lo habrán hecho muchísimo mejor que yo Así que en el video de hoy vamos a jugar todos los niveles que se relacionen con la sneak peek Por lo cual si tú también quieres jugar los niveles que se encuentran en esta beta Te dejaré un link enlazado a LDPlayer Y posiblemente estarás pensando que esto es un comercial pero no, 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 no Si fuera un comercial ya les hubiera dicho sobre todas las funciones que tiene LDPlayer en el momento de estar jugando juegos Además de que dejaré el enlace de este juego en la descripción Pero como dije no, 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 no Solo lo digo porque me patrocinan Ok estamos en el menu para ver todos los niveles que están relacionados a esto Considerando que es la beta y aquí hay algunos efectos que si se pueden hacer La verdad estoy bastante intrigado y ojo vean hay bastantes niveles Chicos solamente quiero comentar de que en este video no utilizaré mis iconos Debido a que en esta beta todos los iconos fueron cambiados por los que saldrán en la 2.2 Ok vamos a ver el primer nivel que realmente quiero ver si hay alguno que se pueda asimilar Ok Este es al igual que el mío solo la estructura Ok al menos si Ojito Ojito Sube Sube Ok lo que noto es de que este nivel al igual que el mío no está terminado Así que vamos a ver que otros niveles nos podemos encontrar 5 minutos después Me gustaría ver si alguna de estas personas ha recreado toda la sneak peek completa hasta la parte del robot Porque hasta ahora lo único que hemos encontrado son Ojo 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 ojito es Oh que demonios Ok creo que esta sneak peek si está completa solo que la acabamos de bogear Ojo 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 o sido en sí ojo a ver a ver a ver esta vez creo que la segunda araña si se ve ese efecto ojo si este nivel muestra el stick pick completa creo que le vamos a dar la corona ojito pico 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 geometridad ojito ojito a chicos yo creo que esta ha sido la recreación más exacta al es el pick encontré una versión del stick pick que está más o menos decorada similar pero lo curioso es que está en geometridad normal en geometridad común y corriente y no sé quise probarla porque también puede que esté increíble empieza bien olvidémonos de esos efectos pero si está teniendo la decoración similar vean hasta tiene el modo daltónico ojo 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 bueno aquí es la nave en vez del swing copter pero aún así está genial a ver aquí que que ocurre ojo esto es lo de eso es lo del robot una hora después bueno yo creo que del primer nivel que se nos mostró en el snake pick ya vimos algunos que están bastante increíbles pero al parecer creo que también hay recreaciones del segundo nivel del nivel modo plataforma pero a diferencia del otro esta vez sólo encontré uno y lo que me sorprende es de que ya tiene epic porque al parecer esto es una recreación perfecta vamos a verlo vamos a verlo ojito o o o ojito es este nivel es idéntico al que se nos mostró vean ahí está las plataformas el monstruo en la jaula las antorchas las pepitas de oro de minecraft y esto sí me gusta esto sí me gusta de amea ver uy uy a ver déjenme acomodo otra vez a los controles del modo plataforma que y están no 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 espera no a ver esta vez no me muero ahí no puedo volver a morir aunque ya me acostumbre realmente me está sorprendiendo vean hasta el tubo de mario bros está aquí dios esta es una recreación perfecta ok creo que voy a hacer invisibles los botones del modo plataforma para que puedan apreciar el nivel bien la vida se ha preocupado tanto por mí eso es ahora sí se ve perfecto vean ojo ojito creo que acá hay una pepita eso es eso es no no lo único que me está disgustando es de que cada vez de que perdemos nos muestra esta intro de cómo es el nivel ojalá y eso se pudiera saltar ok mi objetivo en serio soy muy malo para el modo plataforma y también para el modo normal en el vídeo se veía que este nivel es fácil no puede ser que esté muriendo en las partes del inicio a ver otra vez pepita eso es a ver quiero ver cómo hoy vean cómo es que sube las escaleras y ok ok llegamos a esta parte hay que tener mucho cuidado ahí está ahí está ahí está eso es con las pepitas de oro eso es eso es ojo esperen no 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 es eso es normal acabo de buscar el nivel creo que acabo de vean vean no hay no no acabo de buscar el nivel de verdad acabo de buscar el nivel que veo un rival ok llegamos otra vez aquí a ver cuidado 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 eso es aquí no voy a buscar eso que en serio no sé cómo pude buscar esa parte a ver otra vez estamos ya en entre comillas en lo último a ver ahí está eso es eso es eso es y lo último último a pero no como sé cuando puedo bajar y cuando no a ver voy a bajar corre 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 no espero que no me mate esa parte de las trampas porque en serio no puedo ver a ver estamos aquí voy a esperar a que caiga que se levante ahora 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 uy bien 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 yo recuerdo que en esta parte ya terminaba el sneak peek así que a ver quiero ver si oh ya acabó ya acabó bueno y ahora que y y y y y y y y